Yo en el oscuro del mundo no soy un pariente, me sigo a mi frente, me levanto la mente No pierdo un segundo, exacto, se lo hallo, si no me quedas Miren, tenés ganas, tenés ganas, parece terciente, no puede dar una buena Mañana con las manos, me he venido ganas El negro llegó, mandó al otro, porque el pana se cumplió de un caso Correo, todo, te lo sabe, te dos fútbol, la mano porca no hay una cabeza en todo Coach a suena venir, te asuman, te va a vender, te ha de detención Y si te asuman, te vas a vender, te vas a vender, yo en ti yorja This is FireLight, this is FireLight, I can't burn it This is FireLight, this is FireLight, this is FireLight Cow Life, we still have background, the femi life, we have a dry life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!